estoy hablando de italia somalia artista de ahora del top five ok de hace cuánto italia somalia viene baiteando desde su principio ok hoy en día tú estás viendo que el hombre tiene talento ya lo demostró así como otros artistas que hoy en día lo están haciendo también y siguen baiteando porque sigue baiteando si ya tú no necesitas eso para introducirte en panamá si ya la gente tú te echas un peo y la gente lo sigue bro ya me estás entendiendo vamos a hacer música para afuera tu música no quiero decir que no va a salir porque los hombres han podido salir con esa música pero va a llegar a un cierto nicho de gente si tú tienes el talento yo cuando te lo dije no era para crear polémica yo cuando lo dije era para poder abrir un poco más la mente y decir brother tú tienes talento yo creo en ti y yo siento que tú puedes ser el próximo born a white no de panamá de latinoamérica porque tu música está para exportar al igual la música de barbell al igual la música del jayom jemil al igual que nerrimoni por más contra veces que tenga el que creer mi 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 bro el pelado tiene talento que hay que pulirlo que hay que darle un buen manejo y que hay que cambiarles las energías cuando digo energía las personas que tiene alrededor porque tal vez esa es una gran influencia es de lo que está pasando con él bro te lo proseguro con un buen manejo disciplina y se cerrar un poco más la boca brother y más la hace entiende lo que te quiero decir soy yo siento que artista como italian somali barbell artista jemil vuelvo repito ya están en un nivel que ya ellos pueden hacer música original que no tenga que ver nada de estar baiteando ritmo de estar baiteando nada letras porque ya ellos tienen el público y el puro el público vuelvo repito lo va a escuchar ya tú tienes la fórmula soy llegó el momento de que tu música pueda expandir más a lo que tienes si te está yendo bien en panamá en la ceiba de honduras te está yendo bien en livingston en cali pero qué pasó con bogotá si yo fui a cantar bogotá pero para cierto nicho pero mientras que yo sé que tu música puede ser más grande eso ese fue mi mensaje tal vez no lo dije con las palabras correctas que para mí yo no dije nada malo vuelvo repito lo dije con la intención de que te quiero mucho pelado yo quiero que tú hagas esto pero tú sabes como los haters siempre y él pedí el chico al comienzo el artista al comienzo no tomó a mal tanto que me escribió al instagram y me escribió un poco molesto pero después de yo poder explicarle a él el hombre me iba y no sabes que ahora sí entiendo nada ya todo se tranquilizó y bueno y además después hizo una canción ya me entiendo soy yo creo en él creo en jemil creo en barbe creo en todos pero también creo que llegó el momento de hacer música original y dejar de hacer baita es muy 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 bueno que usted se tome el tiempo de dar consejos que tienen el talento bro y son consejos atinados dígueme que hay gente en colombia ahora mismo yo hablo mucho de colombia y la gente dirá así porque tú te la pasa mucho en colombia toda la verdad mucho pero es porque lo que yo estoy viendo si te hablo de guatemala si guatemala tiene un buen movimiento y todo pero está bien pero artistas guatemala no han podido llegar a ser mainstream como los artistas de colombia y esta belle ahí están unos artistas de cartagena como cider como lil silvio john f yo la de fe y busco artistas nuevos que tal vez no suena aquí pero un brother los maneras está rompiendo con instrumentales y letras que yo sé que si tú te la pones a los artistas aquí en panamá pero estaba agarrando la posición que panamá hubiera podido agarrar de hace tiempo y vuelvo y repito esto es fácil y sencillo el sex tuvo muchos managers de panamá y qué pasó cuando se pegó cuando lo agarró un manda afuera no digamos que un colombiano pero un manda afuera y ahora no estoy faltando el respeto a ninguno de los managers que fueron parte del suceso del sex pero se entendió ya me estás entendiendo lo que te quiero decir eso es eso ya me quiero hacer música original cuando digo original es 100% composición original en lo que es autor de letra y composición de ritmo dije miren estos días yo estaba viendo youtube y me salió un hoy es cinta de k4 de k4 yo normal lo puse vi que habían varios artistas lo puse yo participé de uno de él me hago así tía y chiquitos manda van se montaron artistas rompía el escenario venía otro yo me quedé así guau este modelo me gusta el modelo era este modelo de que ahora claro o sea el modelo de de color modelo de presentación aunque este modelo de presentación que el modelo de presentación roba aquí en colón tú no pero es que si yo supiera que este podcast lo están haciendo en la city o en otro lugar yo pero color guau hay que ser claro hay que ser hay que ser lo que quiero lo que enfatizar es que el color te estoy diciendo color es color es que el color te sale con un hostal no voy a matar ocho huevos un dólar un saludo para el bonghi un saludo para el bonghi me gustó el modelo y cambia otra no 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 como en antes como fue una vez antes que el pp a tierra déjate de eso me gustó el modelo de del show dj porque 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 lo voy a aplicar en ese en ese tipo de escenario se evita mucho el primero el voy yo primero el batú después me explico que encierra aquí no no había una organización y me gustaba que cada artista día cada artista estaba enfocado desbarataba la tarima como 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 si tuviera ser real hay que saber cuál es la diferencia uno que ese show es de k4g a k4g saludo para el tío k4 saludo para que quiero mucho querer sabes como amigo como mi hermano y quería lo respeta mucho los artistas y segundo que quería él es una persona muy disciplinada en su trabajo creo que tenemos mucho en común esa parte él y yo que somos muy disciplinados y si no nos gusta algo eso no va y él es una de las personas que no es de que vamos a hacer un una prueba de sonido o vamos a hacer una práctica en el estudio un día no él agarra al artista y lo pone un día dos días practicarle dice cuál es el line up te lo digo porque yo fui parte de uno de esos tiene que también canté y todo un tributo ahí en esta mi hermanito que en paz descanse pero como te digo realmente es porque fue muy disciplinado y él en su concepto siempre es que él quiere en lo suyo pie de la letra 10 cosas que le falta mucho hartita aquí entiende está bien ir a la tarima así a lo freestyle pero a veces hay que ser consciente con los shows como por ejemplo en la teletón lo hablo mucho en los podcast en la teletón tiene que ser muy disciplinado tiene que ser muy ordenado tiene que saber lo que vas a cantar y lo que no vas a cantar y si la vas a cantar tienes que saber que tienes que censurar eso o tratar de ponerle otra palabra camuflajearla un cliente no ir a hacer ahora le ponme la cuatro o la cinco no practica antes y eso yo lo respeto mucho tú sabes de quién por lo que he escuchado no lo he visto pero lo que he escuchado muchas personas cercanas a ella me dicen no ella practica su show y eso no muchos de ellos lo hacen por ejemplo yo no es que no lo hago cuando es una tarima de un festival grande o tengo una competencia de ella es un evento masivo que yo necesito hacer algo diferente yo practico mi show aunque no lo crean son 40 minutos yo sé los 40 minutos en lo que va ya si es una discoteca o algo ya yo fluyo porque es algo que hay que tratar con el ambiente ya me están entendiendo pero a veces es bueno ser disciplinado y ver y ir a la tarima organizado y eso es lo que tú viste el día de hoy es cinco dije una profundidad para que a veces yo hable mucho pero a mí me gusta no 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 yo explicar entiende muy bien las respuestas yo contento una preguntita mandí antes de cerrar dime para allá se está grabando que qué consejo nunca consejo como usted ve que un artista nuevo debe formular bien la pregunta por favor un artista nuevo usted le recomienda hacer demasiado featuring es que evito que los artistas nuevos han batallado bastante día y por pegar un tema apenas pero un tema son visto por la tita pero me los funcionan y me los sueltan porque no tienen manejo no 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 saben nada y lamentablemente hemos perdido mucho artista por ese tipo de cosas algunos han tirado su pataleo de abajo hay tal compa danillas que si no se vuelve a puesto para los suyos se queda que usted le recomienda que haga su featuring o sigan trabajando solo hasta que consigan una fuerza mayor para poder colaborar y puede seguir trabajando su música solo también en verdad hacer featuring no está mal porque es lo que realmente están buscando muchos artistas hoy en días de panamá como artista de afuera que es lo que está dando porque porque a la hora de la hora si tú haces un featuring el algoritmo de las redes sociales del spotify y de las plataformas está trabajando por medio del nombre de esa persona y por medio de tu nombre como artista también hacer featuring no está mal una cuestión es hacer featuring y otra cuestión es acostumbrarte a estar en los filtros porque porque hay muchos artistas que hoy en día si no cantan estas canciones si los featuring van a costa rica no voy a mencionar nombres pero para costa rica y dice ah estoy pegado en costa rica sí pero estás pegado por los canciones que son featuring cuando va a cantar una canción tuya no te voy a decir que no las no la conoce nadie la canta dos tres personas pero las quinientas personas que están ahí no la canta son una cuestión es hacer featuring y otra cuestión es acostumbrarte a los featuring y dos nunca dejes de creer en lo que tú haces así como tú nunca dejaste de creer de hacer este podcast y yo sé que mucha gente te tiró la buena como te tiró la mala tú no me llamaste a mí yo te llamé a ti y no te quiero decir que yo no suelo llamar a nadie no tú le puedes preguntar a cualquiera y yo realmente no suelo venir a esto pero si yo vine es porque a mí me gusta lo que tú estás haciendo y si a mí me gusta lo que tú estás haciendo es porque tú estás creyendo 100% y te estás enfocando yo vi tus vídeos de antes y ahora veo este vídeo donde él tiene su lugar tiene no tiene una lamparita está el círculo de que voy a hacer un selfie no tienes monitoreo en el y desarrollar tu carrera eso para mí es muy importante eso eso dije muchísimas gracias la verdad creer siempre lo que haces hermanos siempre siempre van a haber personas que te dan la buena siempre van a ser personas que te dan la mala y nunca te cierres a escuchar a los demás siempre escucha y analiza porque hay cosas que están bien que te lo dice y hay cosas que están fuera de lugar que a veces no es ni eso pero no está mal hay que analizar ella me gusta que a mí me escriban de todo brúder que a que no que ese dj machetazo que todo eso está bien porque así me doy cuenta lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal o lo que puede pensar otra persona y yo me pongo a analizar pero si yo no he hecho eso a ya eso esto es envidia o ese otro trabajo y esta persona me está dando una crítica constructiva si la otra vez yo hice no tengo que enmemorar eso eso poder escuchar es muy bueno poder escuchar muy bueno miente suscríbanse 10 nike con la campana y sigan a chiquitos la cuenta de nelson tv también yo no para que sepa miel va a poner mi vaina aquí ahora va a escribir aquí 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 chiquitos aquí que pongo ahí que te pongo ahí arroba cuidado cuidado de que tú me lo va a poner ahí que él estaba esperando que yo diga esto es lo que quiere que le pongan el modelo al lado y siganme arroba telson tv show ya no el modelo de mi gente espero que se hayan disfrutado mucho es que eso para colontado en vida real yo pensaba que tú estaba patrocinando a los manes me dejaste a los manes la deriva que esta vaina que lo va a apoyar al comienzo y después que nombre hermano todos esos proyectos que hay que apoyar hermano vuelvo y repito yo tenía cosas que hacer brother yo dejé de hacer mi cosa agarré mi carro desde la ciudad para venir aquí no importa que no tengan tantos seguidores como lo tienen los otros artistas no es un proyecto que yo estoy creyendo y que yo estoy apoyando sabe por qué porque estos manes son la juventud y la juventud es el futuro no tengo más nada que existe espero que el próximo podcast tú me está apoyando a los manes aunque no te conozca colontado sé que tiene un buen corazón por lo que hiciste con yapa y también lo que ha hecho en color pero no me abandonan los pelados que tienen futuro en esta vaina brother te lo digo chiquito no fue el chombo que lo adiós chiquito